Así es el estilo charreado Vamos a ver si los amigos de la banda me regalan una alegre, el moño colorado, la que quieran Porque viene sobre, uno, dos, tres, cuatro, seis, seis, siete, ocho Regalémosle un fuerte aplauso señoras y señores Miren que tremenda velocidad con la que ha salido esta bonita vaquilla Señoras y señores, esta vaquilla se llama La Vispa Así es, efectivamente ahí está, saludando al público Regalémosle un fuerte, fuerte, fuerte aplauso señoras y señores Así es a una mona, relajado, como los grandes del gran giletazo En el arco abierta todos los hombres pegados Muchísimas gracias, hoy sí, ven el aplauso por favor Quiero que me reciban así Señores, voy a necesitar un caballero soltero que me venga a tomar la neverza Ya les cuento por qué Mire que bonito Si compartieras tu cama, chiquito del alma La suya mi amor La suya Muevalo, ahora sacuda la cadera Uy, 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 sacuda Así, vamos a moverlo A la carita Muevalo Esperate, ¿para dónde va pasando? Esperate, hijo, esperate Esperate, por dejar pausa No hombre, hijo, primero mueve la cadera Por eso, soltala, soltala Para que todo el mundo lo baile Que nada se te haya asentado Porque se te ha amultado Y vámonos todos con Manuel de Costaña Así, rapidito Rapidito, rapidito Uy, 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 uy Movalo, movalo Así Agarrale 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 Refujá Refujá Atrás Refujá Atrás Refujá, refujá Uy, uy, pausa 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 Esperate, hijo, sorprende Esperate, hijo, que se me va a dejar perdido Y en el año nuevo del 2018 me levantaría ese hombre Mi amor No, si ya te ganaste el sombrero Ya te estoy molestándote Esperate, no te vayas Esperate, te voy a regalar el sombrero Pásamelo Ok Vete para acá, papacito Señores, fuerte el aplauso para este hombre Que si no hay nada más Con este me casaré ahora en la noche ¿Verdad? Que sea pues para vos Yo me he perdido la esperanza De tener y tendré mis brazos Y es el día de llegar Para usted, perdoncito Te di hace mucho que me gustas Y lo que me gusta Te doy con toda Y sintonizó En un santiamén El gritado Marcándonos con un esquema de lateral ¿Qué les parece si les regalamos un fuerte aplauso, señoras y señores? Así es Observen, hoy cambio de miembros opuestos Así es, dándole otro esquema de lateral Coronando toda la parte más posible De lo que es en estas oportunidades Esta arena Esta tierra Aquí en Perquín Sigue por supuesto Esto es ¿De lo que es en este momento? ¿De lo que es en esto?